¿Cuál es su nombre? Isaac ¿Cuántos años tiene Isaac? Nueve ¿De dónde es usted Isaac? De El Salvador A ver, dígame su nombre Fernanda ¿Y usted de dónde es Fernanda? De Honduras De Anayex y Lara Siryaco ¿Cuántos años tiene? Ocho Me llamo Carla ¿De dónde es usted de Carla? De El Salvador Dígame su nombre Allison ¿Cuántos años tiene? Saseo 6 14 años ¿De dónde es usted? De Guatemala Oiga Isaac ¿Y si ahorita pudiera estar en cualquier lugar? Donde sea ¿Dónde le gustaría estar? En Estados Unidos Estar con mi familia ¿Dónde? En el parque Con mi primo En Estados Unidos ¿Y se pudiera hacer cualquier cosa que le gustaría hacer? Eh... Aprender inglés Más Como jugar O... O divertirme Así que ¿De dónde es el café? ¿Cuál es el café? ¿Cuál es el café? Gracias por ver el video.